La crisis política en Perú ha paralizado el turismo en el país y reducido enormemente la cantidad de visitantes que llegan hasta la reconocida Ciudadela de Machu Picchu, la que en tiempos habituales llegan más de 4.000 personas al día. Las protestas en la región de Cusco bloquean ocasionalmente las vías, mientras que los operadores han preferido no prestar el servicio de ferrocarril por seguridad. Tan solo unos intrépidos se atreven a tomar el autobús que los deja en la hidroeléctrica desde la que deben caminar por varias horas para llegar a su destino. No obstante, la mayoría de turistas ha cancelado sus viajes y decidido poner en pausa su deseo de conocer la que es considerada como una de las grandes maravillas del mundo.